Y luego amigos, Jeremy Frimpon. Jeremy Frimpon es un jugador por el que me estabais preguntando en un montón de directos. Yo personalmente la verdad es que no había oído nada concreto acerca de Jeremy Frimpon, pero finalmente ha salido, y ni más ni menos que, de los labios de Ramón Álvarez de Mon, quien ha comentado que efectivamente el jugador podría estar dentro del radar del Real Madrid, lo cual sería tremendamente importante porque es un grandísimo jugador, uno de los mejores del panorama actual. Y bueno, pues hablan incluso de que la cifra podría estar en torno a los 25-30 millones de euros, lo cual, en mi opinión, creo que es una cifra bastante buena, bastante razonable. Y bueno, pues vamos a ver si efectivamente el Real Madrid se anima. Ya digo que ahora mismo hablar de fichajes más allá de jugadores que marquen la diferencia, yo personalmente lo veo complicado, pero igualmente Frimpon sí que puede jugar un rol que de alguna manera pueda ayudar a equilibrar un poquito el equipo en áreas, lógicamente donde más también necesitamos algún tipo de refuerzo, cambio, los laterales, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, no sé hasta qué punto el Real Madrid tirará por ahí. Es verdad que tenemos el tema de Vinicius Tobías, tenemos el tema de Fernan Mendía, a ver si se va a ir o no se va a ir, tenemos el tema de Fran García, es decir, que todavía son jugadores que, bueno, pues son nombres, mejor dicho, que están ahí un poco para ver si efectivamente nos animamos con ellos o no. Pero Frimpon, en cualquier caso, creo que ha sido siempre del interés del Real Madrid, más allá de que se haya oído más o menos, es verdad que es un jugador que, en mi opinión, bueno, pues puede aportar muchísimo, lógicamente, al Real Madrid, que es un jugador que lo está haciendo tremendamente bien en la Bundesliga y a partir de aquí, pues, ¿qué queréis que os diga? Creo que es un jugador que, si me habéis preguntado por él, es porque efectivamente y definitivamente es un jugador al que queréis ver. Otra cosa, como digo, es que finalmente el Real Madrid esté dispuesto a pagar su precio y que al final, pues, le puede interesar o no, porque ya sabéis cómo es esto. A lo mejor a nosotros nos interesa un montón, pero al final, si a la directiva no le entra por ahí, pues dicen, mira, como que no. Es verdad que, por ejemplo, este año Carvajal está siendo tremendamente discutido, como en realidad todos los años. Creo que Carvajal, al final, es un jugador que puede aportar, pero, sinceramente, creo que ya como para titular se va quedando un poquito lejos de lo que el nivel del Real Madrid demanda. Y, bueno, pues Jeremy Frimpón, lógicamente, puede venir a ponerse en ese lugar y, en cierto modo, bueno, pues hacer algo más de lo que está haciendo Carvajal, aportar un poquito más, pero ya digo que veremos a ver, ¿vale? Esto tomando con calma, es verdad que lo ha comentado Ramón, pero, bueno, vamos a ser prudentes sobre todo.